Bueno, hoy os voy a hacer el pan por la noche, lo vamos a dejar metido en la nevera y mañana lo vamos a terminar de amasar y lo vamos a meter en el horno. Lleva 500 gramos de harina, un cuadradito de estos de levadura, o sea, 12 gramos y medio podrá tener o 12 gramos, porque claro, lo corté a la mitad, no sé exactamente, ¿no? Tiene una cucharadita de café de sal, 300 centilitros de agua y una cucharadita de aceite. Yo no le echo más aceite porque como yo después, si se me peran las manos, me gusta mojármelo en aceite mejor que en agua. Mojo la harina y la pongo en el bol. Hago un... como un volcán y eso la sale en el medio. Y ahora le echo el agua. Con la cuchara no puedo amascar, pues entonces amazo un poquito con la mano, ¿vale? Amazo hasta que voy mezclando todo el pan, toda la harina, perdón, con el agua y la sal. Ahora, la levadura la he dejado ahí, un poquito. No se la he salado. Y ahora con un poquito de harina, la pongo en la mesa o en la alquilera. Los movimientos para mojar el pan son estos. Y ahora con un poquito de harina, la pongo en la alquilera. Lo dejo metido aquí. Voy a ponerle un poquito de harina porque no quiero que se me pegue después. Lo dejo aquí, 10 minutitos. Y lo tapo con un harina. Vale, pues ya han pasado los 10 minutitos, ¿vale? Y entonces, cogemos. Añadimos la levadura. Y lo mezclamos un poquito. Para que la levadura se... Para que la levadura se... Se une con la harina. También con una cucharadita de aceite. Que esto, si no queréis tampoco hace falta que se lo seáis. Pero bueno. Que os gusta hacer. Lo mezclamos. Lo mezclamos un poquito. Lo mezclamos. Lo mezclamos. Lo mezclamos. Bueno, ya les voy a Après geography. Ya hacéis mostratura lo de abajo. Lo mezclamos. Lo mezclamos. Ahí está形amente. Cuando cebolla le agarramos las zonas las calazas. No se ve la levadura por ninguna parte. Tengo un poquito en la mesa que para mí es más cómodo en la mesa. Muevo yo mejor en la mesa porque tengo más espacio. Ahora la dejo aquí. La dejo otros 10 minutitos. Tapaita. Aquí estamos otra vez. Y le doy otro pequeño movimiento. Ya está un poquito fermentado. Ahora vamos haciendo un poquito. Vamos a terminar. Ya. Tengo un poquito. Aquí. 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 un poquito y ya veremos después que le tenemos que dar un amasado más o con esto siguiente, echamos harina en la mesa, ponemos esto, la más y volvemos a amasar. Música Música Bueno, y cuando yo veo ya que creo que está bien amasado, pues entonces como. Yo lo voy a poner directamente ya en el papel y en la bandeja donde lo meto en el horno, donde la llevo al horno, lo voy a poner ya por si acaso veo que sube y no tengo que amasarla más, pues lo doy. Pero si yo veo que esto se ha quedado bien tal como está, pues la dejo así. Ahora la dejo que fermente otra vez. Ya lo enseñaré después. Le pongo harina al papel. A ver. Y la dejo aquí. Ahora le pongo otra vez el paño de cocina por encima. Y ahora la voy a meter en el horno. Y ahora la voy a meter en el horno, pero el horno ha apagado. Para que tenga menos corriente y que suba más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues aquí os enseño a ver cómo ha quedado mi pan. Vamos a agregar un poco de harina por encima. Y le vamos a hacer unos cortes. ¿Vale? Y yo ya tengo el horno precalentado a 200 grados, 250, durante 10 minutos. Y a los 10 minutos lo bajaré y lo pondré a 200. ¿Vale? Y ya tengo el horno. El horno ya lo tengo precalentado. Y ahí en el fondo tengo puesto una loja o un asilejo o caballo. Y ahora meto el pan y se me ha olvidado de meter otra cosa. Bueno, pues lo que os quería decir es que yo en el horno meto un cacharro de metal para que se caliente. Y una vez que meto el pan le echo un vaso de agua y el vapor que suelta hace que el pan pues tenga o se haga con un poquito de humedad. El pan me ha crecido tanto a lo ancho más que a lo alto y lo he intentado meter a última hora porque se me había olvidado de meterlo antes. Y entonces no me ha cabido. Ya lo he tenido que dejar fuera. Así que lo que haré es que con un poquito de... con un spray de estos con agua le echaré un poquito de agua por encima y ya está. Es lo que haré. ¿Vale? Bueno, pues ya vamos a sacar el pan. Este es mi pan que hoy me ha crecido más a lo ancho que a lo alto. Tiene buena pinta. Ya os lo enseñaré cuando esté frío. Lo corte. Bueno, y ahora vamos a ver cómo ha salido. Buenísimo. Muy bien. Amiga blandita. Muy bien. Muy bien. Bien.